Muy buenas a todos chicos y hasta que estéis aquí desde nuevo y estamos en Slab Billets Chapter 1 Related Slab Capítulo 4, ya estamos, bueno, en el acto 4 acercándonos ya al final, así que vamos a continuar la partida Y bien, ¿recordáis lo que nos pasó? Que hicimos esa especie de... bueno, zona mística, espiritual Pero antes de nada, antes de ir al esto, vamos a ir un momentito a la casa de la abuela ¿Dónde está la abuela? Aquí Vale, vamos para el este Vamos a entrar en casa de la yaya Vale, Paula Fiste me dijo que aquí... Es un mechero recargable y regulable Vale Esto, o sea, me dijo que estaba el mechero y que con el mechero podría entrar a... Eso es el baño, es como si no se hubiese usado en semanas Vale, y que con el mechero se supone que al tío le podemos decir para... Pues para hacerlo del pulso de pies Y entonces yo creo, digo, hostia, pues entonces voy a hacerle... vamos a hacerle caso a Paula y vamos a ello ¿Por dónde era, tío? ¿Por dónde era el pulso de pies? Me parece que por aquí no es, ¿eh? O sea, o sí ¿Por acá? No, aquí está la alien Voy a ponerle ir ahora al oeste y vamos para el oeste del todo Estamos haciendo colas todo en el banco Hostia, o era al norte A ver si es para el norte A ver Hostia, tío, madre mía, que raya... Al sur ¿Dónde está? O sea... Aquí Vamos a ver el mechero Vamos a hablar, a ver si dice algo ahora Hola, niña Se oye bastante jaleo ahí dentro Sí Es el torneo internacional de pulso Oh, vale, vale, vale Me está hablando ahora Todo el mundo quiere ver al seis veces campeón Tony Duque destrozando a sus pobres adversarios con sus técnicas de Kung Fu Kung Fu Vale Vale, pero no es... No le puedo dar el mechero Toma la pastilla Bueno, lo del mechero no se ha equivocado Así que me imagino que... Es verdad, había un pavo que me decía si tenía fuego todo el rato Era este Este, tío O sea, si es que... Había un pavo que... Tienes unas buenas barcas allá abajo Has pensado en presentarte al concurso de pulsos de pies Oh Perfecto No, no Ha sido buena idea Demasiado Solo lo preguntaba Porque el truco para ganar un pulso de pies es tener los pies bien limpios y perfumados Inscripción para el pulso de pies Perfecto, gracias Paula O sea, gracias a ti, pues se ha avanzado un poco más Porque si no, pues a lo mejor me habría puesto a dar vueltas hasta que al final lo hubiese encontrado Vale, pues ahora tenemos esto, la inscripción Toma Está todo en orden Puedes entrar a participar Buena suerte La vas a necesitar A ver ¿Cómo será esto? Madre mía El pie de oro ¡Oh, puto amo! Bueno, puta ama en todo caso Voy desobrado, ¿vale? Tetes, muy desobrado Os voy a reventar a todos como no os apartéis, ¿vale? Buah Ya verás A ver ¿Cómo será el minijuego? Buah, buah Está el caballo y todo ¡Toma mi dinero! Vale, pero ¿cómo será el minijuego? Oh, es una escena Estás sudando y todo Al menos has tenido el valor de intentarlo, niña Puedes volver a competir siempre que quieras Pero ya te aviso de que este año el Calzador de Oro será para Tony Dupé por séptima vez Eso habrá que verlo A ver si me tengo que dar la parafina a mí misma Espero que ese tipo Hola, niña ¿Quieres volver a concursar? Voy a probar, pero esta vez voy a tocar botones Venga, vamos desobrados, ¿vale? Venga, vamos desobrados O sea, vale Pero es que no sé si tengo que tocar botones O tengo que tocar algo O sea, mola, es que está la gente como toma mi dinero Ah, es una escena Vale A ver, he avanzado O sea Yo creo que aquí ya he acabado Voy a volver a lo de Mystery Fields A la cola esta A ver si acaba Vale Vale, aquí por ahora no puedo hacer nada ¿Qué me dice el señor de la bola? A nadie le amarga un dulce Pero qué pesado con el dulce Bueno, vamos a Surfer Hills Aquí está el perro todavía No, no le puedo dar la parafina a él Desprenden un olor embriagador Así ronca un viejo lobo de playa Es como el sol de las olas Golpeando violentamente en los tímpanos Prefiero no molestarle Va, a este no le puedo hacer nada por ahora Tiene pinta de ser una maca muy cómoda Por ahora no puedo hacer nada Es un regalo de mi abuela Voy a ir al Al Love Craig A ver Este está aquí aburrido Hola Ricardo El chico simpático del tren Hola Ricardo Hola Lurditas Qué bueno verte ¿Y dónde tienes tu caña? Recuerdo que el año pasado Las metí en la mochila Pero se extrañó por el camino Y no me di cuenta Tengo la intuición De que aún sigue en Slap Village Si sigue todavía en es Espera En Slap Village Pero es que no tengo más pasta Si aún estuviese en la caña Aún diría Hola Hola niña Siento mucho decirte Que por factores externos Albin Corneroy está Vale O sea ya puedo participar A ver si se ¿Por dónde se va esa mina? Me temo que no hay otra opción Que por este puente Señorita Adiós Que tenga un buen día Vale A ver No puedo darle el mechero Todavía no sé para qué coño Será la parafina Eso no va a funcionar Eso no va a funcionar No me parece No sé Yo estoy probando Pasa que El sobre lacrado No me parece Yo pensaba que el sobre Estaba la invitación No puedo llegar hasta ahí A ver Aquí no puedo venir Voy a volver A lo indio A ver Es un tótem De estilo Happy Debe de ser el rodaje De la secuela De Poca Tontas Una gran historia De poca tontas Madre mía Yo voy a hablar con el jefe A ver si dice algo Hola Lurditas ¿Qué traerte por aquí de nuevo? Pues por aquí sigo Tratando de encontrar A mi abuela La paciencia Ser la mejor virtud Tú deber Seguir tu camino Muchas sorpresas Esperar Pues nada Adiós Que tenga un buen día Aquí Vale En el campamento No podemos Aquí tampoco En surfer Tampoco nos dicen nada Y aquí no podemos Y en lago tampoco Y que yo sepa Me parece que no se puede ir A Golden Onions Así que Tenemos que hacer algo En Slap Billets Todavía Vaya señor Tan raro A este no le puedo dar A la varapina No Ni le puedo dar al mechero No No vale Lo fuman No voy a Hola buenos días Hola buenos días Pero que cojones Pero si habla bien Que es este lugar Parece una chatarrería Es el taller de mi jefe El mejor inventor De Slap Billets Pero si ahora habla bien Soy Lurditas La nieta de Juanita Vive ahí detrás La ha visto por aquí Ah Juanita Viene mucho por aquí Mi jefe y ella Son muy amigos Siempre nos traen Discochos Pero ahora que lo dices Hace bastante Que no nos visita ¿Podría pasar a hablar Con tu jefe? Tengo órdenes De que no entre nadie Estoy en el sótano Muy deprimido Pero tratándose de ti Haría una excepción Vale 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 Que suena la música Ahora suena Que Suena la música De los aliens Ya muy típico Ah si Laurita Tu abuela me habla Mucho sobre ti Es Lurditas Señor Mi nombre es Lurditas Bueno Creo que es mejor Preguntarle Por qué está triste ¿Puedo preguntarle Por qué está usted Tan triste? He sido engañado Por esas sabandijas De la compañía Gentleman Electric Me prometieron Que mi generador eléctrico Serviría para hacer Un mundo mejor Pero van a usar La máquina Para fines despreciables Me he traicionado A mí mismo Bueno La culpa la tienen ellos Sea a lo que se refiere Hoy mismo van a presentar Ese diabólico proyecto En la reunión Bill & Perk En el ayuntamiento Lo sé Por eso hoy es el día Más triste De toda mi vida Si finalmente Consiguen los fondos Para llevarlo a cabo No me lo perdonaría nunca ¿En la pizarra ¿Se estáis dando cuentas Que pone 2 más 2 igual a 4 Y 1 más 1 igual a 3? Profesor ¿Sabe dónde está mi abuela? Hace tiempo Que no la veo Pero recibí un whatsapp Un whatsapp Profesor Necesito que me ayude A resolver unas fórmulas Que le entregará mi nieta Todo está en juego Es imprescindible La conexión ¿Sabes a qué fórmulas se refiere? Pues no sé nada de fórmulas Yo acabo de llegar a la ciudad Para pasar mis vacaciones Y me encuentro en un berenjenal De mucho cuidado Conociendo a tu abuela Seguro que se trata De algún cálculo Hiperdimensional Joder con la abuela Estoy muy metida En estos rollos Últimamente Aunque yo ahora mismo No estoy para resolver nada No le molesto más Profesor ¿Y si te doy la parafina? No voy a des... Pues te doy el sobre No me parece una... Joder No voy a des... Ah, no es verdad Tengo documentos Menos mal Menos mal Ya decía yo los documentos Ahora es cuando tengo que dar La parafina Me imagino Si hubiera arruinado el proyecto De esos caraduras Toma la parafina No voy a des... No me parece... Entonces... He encontrado... Pues sí Vaya señor Hola de nuevo lurditas Eh... Me pregunta a ver ¿Tienes algún problema De pigmentación? No, es que uso Una crema exfoliante A base de espinacas ¿Por todo el cuerpo? ¿Dónde perdiste tu otro ojo? Es un defecto de nacimiento No me discrimines Tú no eres de por aquí, ¿verdad? No Vengo de un país muy lejano Pero llevo muchos años En Slapviles Yo tengo la nacionalidad Puedo votar y todo Mmm Oye, es que me pica la curiosidad Tu país está lejos Pero muy lejos, ¿no? Bueno, que quede entre tú y yo Digamos que mi país Está lejos de esta galaxia ¿Y por qué te fuiste de tu país? Lo hice tan claro Yo era luthier en mi país Pero estallé a una guerra Y tuve que emigrar ¿Luthieres? ¿Y qué tipo de instrumentos haces? ¿Podrías enseñarme alguno? Ahora estaba trabajando En una flauta especial Si tocas las notas adecuadas Puede provocar ciertos efectos Pero aún no sé cuáles Creo que no funciona Toma, lléveme un objeto Gracias Gracias Flauta artesanía linígena No voy a hacerlo Aún me tiemblan los dedos Al tocar en pu... Joder Por favor, Lurditas Ayuda a mi jefe Está tan deprimido Que no sabe contar hasta diez ¿Y qué cojones le doy yo al jefe? No me parece Qué buenos recuerdos tengo Del campamento musical Pues nada Voy a volver aquí a la tienda A ver si... Eh... ¿Estará aquí la caña del pavo este? No, no está No está la caña Pero es que está diciendo Dice Tiego Tengo ¿Dónde coño está la caña En el pavo este? El vecino de mi abuela Es un tipo con gusto asiático A ver, ahora tengo la flauta Que dice que tiene... Que provoca... Efectos Aunque tengo mil melodías En la cabeza Soy incapaz de tocar de memoria Es la casa de mi abuela No hay duda A ver si en la casa De la abuela hay algo No voy a llevarme esos caramelos Tienen pinta de estar rancios Es que pone que un... Es que si no pone nada del dulce Eso no va a... Joder Ahí está el mapa de las constelaciones Mi abuela fue quien me enseñó A observar las estrellas ¿Qué hacer ahora? Siempre que vengo a Slap Village Mi abuela viene a recogerme Pero hoy no Qué extraño A ver si os teméis algo El pavo este dijo Que para ganar Tenía que tener los pies limpios Pero donde coño los lavo A ver que hice Que esto es nuevo El secreto para ganar un pulso Es llevar los pies bien limpios Y perfumados ¿Y cómo coño los lavo? O sea ¿A dónde voy? A ver que dice este Hola niña Creo que antes practicaré un poco No voy a des... No voy a hacerlo Joder Entonces ¿Para qué cojones Queremos la flauta ahora? ¡Eh! Aquí hay un pavo nuevo ahora Hola Hola, buenos días Hola, chiquilla ¿Por qué está usted protestando? Estoy tratando de denunciar Una estafa energética Los de Gentleman Electrics Van a presentar su último invento Si esta vez se salen con la suya No habrá vuelta atrás Será el principio del fin Joder Qué dramático Algo he oído sobre ese horrible proyecto ¿Y qué podríamos hacer para evitarlo? Es vital que hoy No consigan reunir los fondos necesarios Si yo dispusiera de ese dinero Te aseguro que las cosas iban a cambiar A ver qué haría ¿Qué haría con ese dinero? Podría llevar a cabo mi patente Un generador de antigravedad Que cambiaría el mundo Joder, cada loco con su tema Me gusta su rollo Si me tocara la lotería Apoyaría su proyecto sin dudarlo ¿Ha pensado en el crowdfunding? ¿Crowdfunding? Creo que no tenemos tiempo para experimentar Eh... vale Creo que maneja usted la pancarta Con gran maestría Son ya muchos años de activismo Chiquilla A mí me llamaba en el topo Porque siempre conseguía colarme Y sabotear este tipo de eventos Pero ahora ya estoy mayor Y la pancarta es mi mejor herramienta Me encantaría colaborar con su causa A lo mejor se me ocurre algo Es el conserje del ayuntamiento Controla el acceso al edificio Disculpa niña ¿Me enseñas la invitación? Uy, ya verás que era el sobre Ya verás que es el sobre ¿Estás de bruma? Este es un ticket descuento Para una famosa peletería Maldita vieja Me la ha pegado con queso Hija puta la vieja Madre mía A ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Vale, he mirado O sea, ¿qué cojones es la parafina? Y se supone que es como un hidratante Bueno, de hecho aquí pone Eh... pone aquí Sex Watch Que me imagino que será para Algún tipo de lavado O algo El caso es que la vieja esa me la pillé Ya, pero es que el pavo ese me ha jodido bastante O sea, me ha jodido A ver si dice algo Nada, no dice nada Una peletería encima O sea, vale, eso me ha jodido Bueno, aquí hay un pavo Ahora Corre de aquí, niña Este es un parking privado Esa verga da acceso al parking Y aquí está No puedo llegar Vale, pero tú a lo mejor sí Eso no va a funcionar Joder No voy a hacerlo Joder, madre mía O sea, ¿cuántas pegas me pones? Parece que ese señor Está encabezando algún tipo De protesta Es verdad ¿En la iglesia habrán cambiado las cosas o algo? Oh, está abierta la iglesia Venga, vamos A ver si No veo ninguna razón para hacer eso ahora Coño, pero te voy a lavar Madre mía Eh, aquí está Padre Ángel y compañía ¿Qué tal, padre? Hola, Lurditas Qué bueno verte por aquí A ver ¿Cuál era esa urgencia en la iglesia, padre? Ha ocurrido una auténtica desgracia Ha desaparecido del relicario El famoso dedo de San Perico ¿Se ha llevado un dedo? ¿Y qué tiene de especial el dedo de San Perico? Es nuestra más preciada reliquia Ya que hace manar el agua milagrosa De nuestra fuente Que cura el reuma Y evita la sudoración Eh... ¿Saben qué ha ocurrido exactamente? Creo que nos dejamos la puerta abierta Y alguien entró a llevárselo Lo curioso es que no han robado nada más Si me entero de algo les avisaré, padre Por favor, Lurditas Si pudieras encontrarlo Te estaríamos eterno Vale, ahora tengo que buscar esto seguro Este sitio siempre tiene un olor especial a dulce Acabamos de hornear algunos dulces de San Perico ¿Quieres llevarte alguno? Sí, sí Dulce de San Perico Sin gluten ¿Han visto ustedes a mi abuela? Hace mucho que no la veo Hemos estado muy liados con la gira de nuestro grupo Aleluyas ¿Y qué tiene? Adiós, que tengan buen día Son el padre Ángel y sus hermanas Más conocidos por... Vale, porque dice esto estando delante de ellos Es la fuente milagrosa No veo ninguna... Vale No creo que esto le vaya a sentar bien Eso no va a... No me parece... Eso no... A nadie amarga un dulce Vale, y ahora aquí dice... Ahora nos ha salido otra cosa que dice Una gran herramienta También abre una pequeña puerta Una gran herramienta también abre una pequeña puerta A ver si es que le tengo que dar los dulces ahora al pavo este No me parece una buena idea Joder No me parece... El profesor parece muy deprimido ¿Y qué coño quiere que le dé? Lo siento, Laurita Ahora no puedo ayudarte Solamente me recuperaría si hubiera arruinado el proyecto de esos caladuras Eh, he visto Manibel aquí o algo No me parece... No me parece... Este hombre está obsesionado con el tiempo Ni siquiera sé cómo empezar a usar eso Martillo Esto es exactamente lo que necesito Joder... ¿Alguna herramienta habrá aquí que utilizar? Es un martillo Una herramienta muy sofisticada Eso no es... No... No me parece... Buah... Violín Todo tan restaurado Conjunto de anticuayos Pero no está nada ¿Esto qué es? Premio Granny Voy a hablar a ver si la mujer me dice algo ahora Hola, buenos días Buenos días ¿En qué puedo atenderte? ¿Ha llegado ya el regalo de mi abuela? Me tienes intrigada Lo siento, aún no ha llegado Estaba buscando una caña de pescar Uy, pues tenía una muy bonita Pero se la llevaron unos jóvenes muy simpáticos La querían para hacer un pelícano O una película Algo de eso Ya verán La tienen los indios ¿Adiós? Me enseñan esto El colgante happy No me parece... Buah, ya verás Ahora hay que ir a la película Al campamento happy Aquí tiene que estar la caña O sea, debería O sea, no me jodas Hola, lurditas ¿Qué traer? A ver, ¿qué dice? Estoy buscando una caña de pescar De la tienda de antigüedades ¿Sabéis dónde puede estar? Esto está lleno de atrezo Pero recordad esa caña Nosotros usar para el rodaje De la abducción de toros en tal Si tú buscar como águila Entonces tú encontrar lagartija en bosque ¿Eh? Pues por aquí Nada más Adiós Eh... Pero... Es uno de esos cofres Para guardar el atrezo Madre mía Pero ¿Dónde está la caña? O sea... Es un toro Madre mía También es también Una pequeña puerta ¿Y ahora qué? O sea... Hola caracol Hola carambola ¿Pero qué cojones? El perro habla también Es un viejo surfista Con el cerebro frito por el sol Es muy bueno contigo Solemos jugar a la pelota Juntos siempre que se la lanzo en plata ¿Qué tal te trata tu dueño? Es un viejo surfista Que se va la olla A todo Dios Oye, ¿sabes que estás mordiendo El dedo de San Perico? Los huesos viejos Saben mejor Ya verás Este tiene el dedo del perro No hay ninguna manera De que me lo dices Te lo puedo cambiar Por otra cosa Pero lo tendrás difícil Que puede ser más divertido Para un perro Que mordisquear un hueso No hay ninguna Eh... Adiós ¿Yo la flauta? No voy a hacerlo Parece un chucho muy simpático No me parece... Que plantas más... ¿Y qué cojones le doy yo al perro Que le guste? Prefiero no molestar Es una casa de campo De estilo hawaiano Vale Ya sé que el dedo Lo tiene el perro He avanzado en ese aspecto El dedo lo tiene el perro Vale O sea Se supone que Estaba la caña antes por aquí Madre mía Tengo la sensación De que como están Todos los objetos En diferentes lados Y tengo que hacer... Vale Creo que puedo decirle Que dónde está Es que aquí no se puede hacer nada más O sea Aquí tengo que venir a entregarle la caña Al tío este Me encantan los lagos de agua cristalina A ver Tengo que hacer que el pavo Se ponga contento Aquí está esto Y aquí está esto ¿Habrá cambio aquí en Mystery Fields? Voy a tener que esperar un buen rato Si quiero subir al Zeppelin Es que no llega nunca, tío O sea El Zeppelin ese no llega nunca Aunque tengo mil... Bueno, pues nada Voy a ir a... Aquí, a ver No voy a hacer No me parece... Madre mía Creo que me puedo tirar Haciendo todas las combinaciones Eso no Eso no va a... Eso no va a... Este árbol está quemado Ahí está explotado ¿Dónde voy ahora? Voy a volver a la pizza A ver Se han llevado para la película Madre mía Madre mía O sea Dando vueltas por aquí Porque... ¿Dónde coño está la caña? A ver si me vuelven a decir otra cosa ¿Puedo mirar de... ¿En serio, tío? O sea Me he ido ¿Puedo mirar dentro de ese baúl? Sí Tú sentirte como en casa Ostia, tío Que me he ido Sin preguntárselo Vale, vale Ostia Menos mal Ya me estaba a punto De quedar pillado Vale, ya me deja Es el casco del padre de Luke No he venido a buscar eso No lo puedo llevar No he venido a buscar El casco de Thor Atrezo futurista Vaya fricada Parece que los que hicieron el juego No tuvieron suficiente presupuesto para eso Para el hoverboard No he venido a buscar No, por si acaso No he venido a... Es el casco del dios ese Del cabello bien hidratado No he venido a... No he venido a... Es el casco de... De Thor, tío Vale Vamos a entregarle la caña ahora No He equivocado En... Aquí en el lago Madre mía ¿Cómo se ha llenado esto en un momento? Tira de la caña Voy a tirarte la caña Me encantaría Pero estaré trabajando día y noche Hasta que termine el verano Realmente no sé cuándo estaré libre Si quieres puedes ir practicando por tu cuenta Qué divertido Ir a pescar yo sola Muchas gracias, eh, Ricardo Joder, madre mía Vale Entonces puedo coger los utensilios Me diga algo la peña de aquí Ahí solo quedan las sobras Me encanta Vale, pues se ha cogido una de esto Eh... Me estoy acordando de que Había otra cosa Es decir, había otra cosa ¿Dónde era? ¿No había una...? ¿No había como un orfanato de niños o algo? Lo que no sé dónde estaba eso Claro, a lo mejor los niños me dicen algo ahora Claro, a ver He encontrado al perro Ya sé que tiene hueso Pero... Nada, no me dice nada Vámonos Claro, me imagino que será lavarte los pies aquí Y flipas ¿Dónde estaba el orfanato? No es para acá, coño Que es para el oeste Joder ¿Dónde coño estaba el orfanato, tío? ¿Dónde coño estaba el orfanato, tío? De aquí solo puedo ir para acá De aquí para el norte De aquí para el este Y para aquí no se puede ir Este va a caer al final O sea que, tío Que sé dónde estaba el orfanato, tío O sea Bueno, pues ahora iremos para allá A ver, perrito Nada El perro de los huevos que no me lo quiere dar Madre mía Por fin Estaba buscando este sitio A ver Si me dicen algo los chavales Oh, parece que me dicen algo nuevo Oh, me ha costado un huevo encontrarlos Eh, la pelota, tío La pelota Eso Necesito la pelota Adiós, chicos Portaos bien Ya verás Hasta luego, Lurditas Ya verás cómo va a ser esto O sea Le voy a dar los dulces de San Perico Me van a dar la pelota para el perro Hola, chicos ¿Os gustan los dulces de San Perico? Ya veréis Ya veréis Perfecto Madre mía O sea A veces las cosas más simples Vale Tengo la pelota Ahora es momento de ir a Surfer Hills Y darle la pelota al perro Yo soy de San Perico Madre mía O sea El perro se lo iba a jugar por ahí Me parece ¿Dónde está el perro? Estará por aquí Se ha pirado Bueno Da igual Eso no nos incumbe Vamos ahora a la iglesia A darle el dedo Y ver si O sea Bueno, poco a poco La cosa avanza Al menos hemos solucionado Lo de la caña Lo del perro Madre mía Padre, creo que he encontrado La reliquia Bueno O lo que queda de ella El dedo de San Perico Alabada seas, Lurditas Toma Como veas Oh Una joven de Valdonovium Recupera el dedo de San Perico Vale Pero ahora mi pregunta es ¿Me podré lavar aquí? Es la fuente milagrosa Ya funciona Ya solo les queda El 95% de San Perico Para tenerlo aquí De cuerpo presente Ya solo les... Si Olé Pies limpios Logo desbloqueado Fies frescos Entonces la parafina No era para... Para esto Bueno A ver Al menos hemos avanzado Bastante Diría yo O sea Puede que el capítulo Este siendo muy largo No sé cuánto estaremos Cuánto llevaremos O sea No tengo ni idea En verdad Pero... Vale Vamos a hablar ahora Porque ahora tenemos Los pies limpios Claro Oh baby Fuck yeah Ya veréis Get out bitches Buah Ya veréis A ver cómo va a ser esto Buah Que te focan Toma mi dinero Vale Tiene pinta De minijuego ahora Eh... Food resting Machaca a Tani Tulpen En el ring Ataque alto I P K A ver Espera Que tengo que ponerme En el teclado A veréis La I K PL O sea PL es para defenderse Y K es para atacar A mí ni también la energía El mejor 5 combates Se llevará Vale 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 Me imagino que... Costará un poco Qué Sigo Vale, creo que con ganar el tercero es suficiente Ojo, ojo Me va a ganar, me gana este, este me gana Vale, me ha roto el pie Vale, esto va a ser épico Ya, la expulso de pies Hay que administrar la energía Vale, 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 cuidado Siete segundos, siete segundos Oh, yeah You win Fuck Ole Bien, Bigfoot Koyak Vale, este Cazador de oro Pulso de pies Menudo premio, menudo pellizquito Oh, diez mil Justamente para el puente Hola, campeona Parece que alguien está cantando dentro Sí, acaba de comenzar la hora del karaoke Pero no puedo dejarte pasar No se permite la entrada a menores Y me metería en un buen lío Vale ¿Cómo se encuentra Tony Dupé? Creo que me pasé un poco Con la última llave del combate Parecía dolorido Le hiciste papilla a los escafoides Creo que estará fuera de juego una temporada He oído que ha entrado en depresión Y se ha recluido en el monasterio De los monjes alegres Para ayudarles con su bodega Joder Adiós Adiós, campeona Vale, pues ahora es momento De darle los diez mil dólares Al pavo este Y así arreglamos el puente Gracias niña Esto es justo lo que necesitaba Pasa conmigo Y te invitaré a algo Venga Arregla esto que tiene que ser para ayer Venga Venga Ahí, ahí, ahí Ahí os vea Ahí os vea Que os meta caña ¿Y en serio vale diez mil esto, tío? Si cuesta más corta el árbol El puente de Big Corner Vuelve a estar operativo Perfecto Muchas gracias de nuevo, niña Sin ese dinero No hubiese podido abrir Como muestra de agradecimiento Voy a darte un bote De la especialidad de la casa El concentrado de judías Una verdadera delicatese No como esas porquerías Que venden hoy en día En los supermercados Hostias Qué guapo Concentrado de judías Rareza culinaria Pero por una cara Como que me la sudo un poco Ni siquiera se Se le está poniendo cara de judía O es cosa mía Tiene usted un carito muy chulo Gracias Llevo muchos años aquí Antes siempre estaba lleno De hambrientos mineros Que venían a comer mis judías ¿Qué tiene de especial el concentrado? Bueno Lleva un ingrediente Que es un secreto familiar Está delicioso Pero también trae sus consecuencias Digamos ambientales No lo recomendaría Para una cena romántica Vamos Unos gases Que te cagas Adiós Vuelva cuando quieras Señorita Espera Voy a preguntarle Que me va a ser el ingrediente secreto Gracias ¿Cuál es ese ingrediente secreto? No tiene pinta de ser Del departamento de salida Pero aún así No te lo diré Vale ¿Vuelve? Prefiero dejar eso ahí Prefiero dejar ¿Cuántos túneles Se habrán abierto en la mina con eso? No me parece Y qué hago con el calzador dorado ¿Verdad? Eso no va a poder No me parece Yo creo que es momento Que probar De si el concentrado Le viene bien ahora No creo que No creo que eso sea políticamente Incorrecto No creo que eso No me parece Pues nada Estoy un poco más o menos como antes El caso es que me ha dicho Que podía ir a Ahora puedo ir a la mina Es verdad No me acordaba Bajar un triángulo Esto está roto Es imposible mover una piedra tan grande con las manos Para eso está la vagoneta Eso no va Nada ¿Me dirá algo ahora? Una gran herramienta También Agua milagrosa Secreto de los campeones Vale, una gran herramienta También hay una pequeña puerta Pero el caso es que Es verdad Voy a ir aquí ahora A ver si he cambiado la cola No me parece Aunque tengo mil melos No me parece Madre mía Algunos fliparán Madre mía Estoy dándole Dándole la comida cualquiera Ya Vale chavales O sea Fijaros He estado dando más vueltas Para buscar unas cuantas cosas Y me ha acordado un sitio al que ir Pero el caso es que mira lo que me he encontrado aquí O sea Me sale aquí una cosita ¿Ves? Me sale para coger Me lo podré llevar Sí Pico de dinero Pulido por los callos No sé exactamente Así que Me imagino que a lo mejor ahora con el pico No me parece Nada O sea Sigo sin poder hacer nada Pero bueno El caso es que el sitio al que quería ir ahora Es a Slap Beach ¿Os acordáis del pavo este? Coño O sea ¿Sabéis quién digo? O sea Este pavo no sé cómo coño lo voy a quitar ¿Me puedo hacer algo? ¿Y si le enseño el trofeo? A ver ¿Me enseño el trofeo? No Errastra Ayúdame La flauta Estoy con el pico La fabada ¿Qué coño? No me jodas Hostia puta ¿En serio, tío? ¿En serio? Lo he desbloqueado A platurencia ninja Entonces ya puedo entrar con el condu... No, pero antes de nada O sea Vale, ya sé que tengo que entrar aquí Vale, pero antes de nada Madre mía O sea, tengo que rayarme mucho la cabeza Para este juego Porque la de cosas que puedes hacer así de repente Vale, vamos a ir al este Y vamos a hablar con el pavo este Porque este es el promotor Y bueno, voy a decirle algo A ver Promotor ¿Cómo ha ido la contienda? Lo conseguí He ganado el calzador de oro Bien Enhorabuena Siempre confié en ti Me dejas ver ese trofeo Será solo un instante Dice Dice, sí, ¿por qué no miras precios? Y también dice Lo siento Pero cuando se trata de oro No me fío ni de mi sombra A ver El pavo me ha ayudado Pero Es que no sé O sea Es que a lo mejor Me puedo hacer falta Entonces Le voy a decir que no O sea Es que no me fío Lo siento Pero cuando se trata de oro No me fío ni de mi sombra Muy hábil, niña Veo que no eres fácil de engañar Aunque yo te lo iba a cambiar Por el buscador de abuelas 3000 Hijo puta Eres un estafador ¡Cabrón! No me oye Pero da igual O sea Es que me quería estafar el pavo O sea Vale O sea, he hecho bien O sea A lo mejor Me imagino que Si hubiese dicho que sí Entonces puede pues Que hubiese sido Nada O sea A lo mejor no hubiera pasado nada Vale Ya me he librado del pavo esto Si es que me iba a decir Al que para librarme de este Tenía que ser con un pedo Espera ¿Con el pico? ¿Puede ser con el pico? Vale Bien, bien Para esto es el pico Y ahora se puede ir para adentro Rejilla Vamos a chafardear Cuento queda 45 votos a favor Cero en contra Queda aprobada La ley antipropinas Joder ¿Nadie vota en contra? Y ahora El momento que todos Estaban esperando Por fin puedo presentarles La máquina Que hará subir sus acciones Como la espuma Quiero agradecerles A todos sus aportaciones Será la mejor inversión De su vida Les presento El generador 3000 Para eso son los hámsters Tío Y lo mejor de todo Hemos conseguido Duplicar los beneficios Afeitando estos dichos Para fabricar sombreros De alta costura Madre mía No reto superado Rejilla Socios Esos tipos Se están poniendo las botas Ahí está toda la pasta Para financiar esta atrocidad Esos sombreros Están hechos Con piel de roedor Madre mía Tío Las bombillas Se iluminan Con el sudor De esos pobres animalitos Este tío Está en todas partes Si, si La fabada A la caña Ya verás Ahí está toda la Coño Te estoy diciendo Que usas el Caotillosa Te estoy diciendo Usa la caña Ah Tengo que distraer Al pavo este Ya verás Como tengo que usar La flauta Ahí está Joder O sea No puedo usar La flauta No puedo usar La caña Ya verás Como que tengo que usar El pico primero Eso no va a funcionar Joder Y que hago Tío Hostia Y es verdad Si hago combinaciones Tío O sea Eso no va a funcionar Eh Dime que me dejas Porfa No me parece No me parece Pues nada No puedo hacer nada Por ahora A ver Joder Nada Pues Voy a volver Para atrás O sea Por ahora No puedo hacer nada Voy a hablar Con el manifestante A ver si me salgo Nada Que sitios más Me quedan pendientes O sea Me parece que he hecho Ya todas las tareas Me parece que he hecho Todas Ya Si no recuerdo mal Me parece que he hecho Todas El tío este No puedo hacer nada A ver yo que sé A ver señora Ya ha llegado el regalo Buenos días A ver Ha llegado ya el regalo Si Acaba de llegar Ah Ha llegado Por fin Menos mal Cámara de fotos Hay giso Hay autofocus Que bien Ya se me ocurrirá Para que puedo usarla Vale Pues voy a coger La cámara Voy a ir allí Y haré las Haré las fotos A lo mejor Eso es lo que hay que hacer O sea Hacer las fotos De la zona Madre mía Se está haciendo El capítulo eterno En verdad Vale Vale Ahora Me debería dejar Hacemos fotos A las zonas Y se las damos Al manifestante Solo haré una foto De algo Que merezca la pena Solo haré Solo haré Una foto Joder Solo haré Una Entonces Nada Seguimos a la misma Prepara tu caña Para ir a pescar Con Rasta Ya Si es que lo he intuido Pero es que no me deja Todavía O sea Me falta algo Me falta algo Todavía Y juzgando Por lo que tengo Que llevar de tiempo Tiene que estar El capítulo que he hecho Está de los niños Que buenos recuerdos Guardo del colegio ¿Ir todavía más al oeste? ¿Se podía ir? Esto es nuevo Puede ir más La nota dice Hemos salido a tomar café Por favor Esperen para cometer Sus crímenes Gracias Vale ¿Esto qué es? Extraño objeto metálico Es un extrañísimo Y fascinante Cortaúñas ¿Y para qué cojones Quiero yo el cortaúñas? ¿Ventana? Ah, déjame ir a por la ventana ¿Esto es el loco? Bandido del tren No me deja ni si No puedo ni hablar con él Póster Si le cortaúñas No me deja decirle nada Solo haré una Solo haré una A ver Cose patrulla El destartalado coche del sheriff Se ve que andan muy mal De presupuesto Pero el cortaúñas ¿Para qué? No voy a necesitar Este ovni de juguete Para nada Ah, vale El cortaúñas Era para quitar esto Entonces Amigo Vale, vale Que había que quitar eso Rasta 2.0 Vale, vale, vale Pues venga Ahora sí Ahora sí que sí Vale, vale Amigos Joder, madre mía O sea Cuesta en verdad En verdad cuesta O sea Porque algunas Algunas cosas son simples Pero yo creo que no es un juego tan sencillo Bien Ole Buah, ya verás Rasta Para la máquina La que se va a ligar Venga Al ataque Vale Vale, me voy a guardar las espaldas Vean las putas señoras El maletín Uh, la caña va a aguantar Hasta la vista No veas Ahí va de sobrado Bien Hemos acabado el acto 4 Por fin Y ahora nos vamos al acto final Legados ancestrales Infestaciones raras Se arruinan el ruido del Club Villamper Vale Pero vamos a dejar el capítulo aquí Que ha sido bastante Bastante extenso Y bastante grande Y vamos con el Y me imagino que el capítulo 5 Y vamos a darle acto a este señor Así que bien Nos despedimos Así que os espero que os haya gustado Muy buenas Y hasta la próxima